Actualmente en nuestro país existen cerca de 800.000 pymes, las cuales dan cerca del 80% del empleo en el país, cifras donde solo la microempresa que tiene entre 1 y 9 trabajadores entrega en torno al 41% de los empleos. Si bien estos números son datos alentadores, el panorama cambia cuando las pymes deben enfrentar los pagos de sus trabajos, cuyos retrasos involucran un desfinanciamiento de estas. Frente a esta realidad, empresarios deben recurrir al factoring. ¿Pero qué es el factoring? Es una operación comercial en donde una entidad financiera paga de forma inmediata las facturas de una empresa, las cuales muchas veces son canceladas en 30, 60 o hasta 90 días. De esta forma, este servicio permite mantener la liquidez del negocio. Sin duda una ventaja, sobre todo cuando esta herramienta de financiamiento no se registra en el sistema financiero. Así aparece el leasing, que es una palabra en idioma inglés, que significa riendo, y sirve para denominar a una operación de financiamiento de máquinas, viviendas u otros bienes. El factoring y el leasing en general son herramientas de financiamiento, ya relativamente modernas, ya son relativamente nuevas, y que han surgido en el país fundamentalmente como un aliciente o como un apoyo fundamentalmente para empresas más pequeñas o para personas que tienen necesidades de financiamiento y que no cuentan con ese financiamiento en el corto y mediano plazo. Ventajas del factoring Transforma sus ventas a plazo en ventas al contado Reduce los tiempos de cobro y riesgo de no pago de las cuentas por cobrar Externaliza la gestión de cobro, permitiendo a la empresa dedicar ese tiempo a su gestión de negocios Complementa las líneas de crédito tradicionales Amplia cobertura geográfica a las cobranzas Al obtener liquidez puede obtener descuentos por pago en efectivo con sus proveedores Pero no todo lo que brilla es oro, y la agilidad de este operativo económico tiene un costo que son los intereses en el caso del factoring Y en el caso del leasing es básicamente que solo se produce la compra del bien solo cuando se ha pagado la última cuota Nos aparece preocupante que el acceso al instrumento sea bastante generoso Que en algunos casos implica que la pyme, el pequeño empresario, debe pagar altos costos financieros En algunos casos que nos parece realmente un escándalo Que así sea, pero así funciona las partes si es un instrumento de privado A nosotros no interesa que las personas se emprendan La forma en que ellos tienen que hacerlo en realidad tiene que ver con las negociaciones que puedan transar con los operadores del mercado La ventaja que ofrece este servicio es que las empresas obtienen liquidez inmediata No producen endeudamiento y además se encarga de las cobranzas Lo que evita el costo de tener a un encargado en esta materia Empresas quieren hacer inversiones y no disponen del suficiente capital para desarrollar estas inversiones En plazos relativamente acotados Entonces optan ya sea por el leasing o por el factoring para poder acceder a capital de trabajo De tal forma de poder tener este financiamiento Sin embargo este financiamiento, como decimos, al ser en plazos más cortos Y para atender a urgencias, suele ser a costos más elevados Pero ¿cómo una empresa evita hacer uso de estas iniciativas financieras? ¿Cómo puede lograr mantenerse en pie? Bueno, quizás para eso resulta más importante la planificación financiera Que consiste básicamente en plantear o planificar de forma previa Los ingresos que se generan, los egresos cuando ocurren y de manera ir calzando Yo creo que en este aspecto, profesionales como ingenieros de administración, ingenieros comerciales Son muy buen colaborador en la gestión de una empresa Porque permiten a través de instrumental que te comento, planificación Poder ir cuadrando para evitar justamente déficit de caja Ahora ya lo sabe, existen dos operaciones financieras que apoyan la liquidez de las empresas Y que pese a sus tasas responden a una necesidad real Y las cuales se pueden negociar como cualquier préstamo bancario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!